¡Grabando en 3, 2, 1! El dióxido de carbono, CO2, está formado por dos átomos de oxígeno unidos a un átomo de carbono. Un átomo está formado por partículas subatómicas, los protones que tienen carga positiva, los electrones con carga negativa y los neutrones no tienen carga eléctrica. Los protones y neutrones forman el núcleo del átomo, por ejemplo, el carbono posee un núcleo con 6 protones, los isótopos son átomos del mismo elemento, o sea que tendrán el mismo número de protones, pero tendrán diferente número de neutrones, lo que les da una masa diferente, más neutrones, mayor será la masa. Además, siguiendo con el carbono, en la naturaleza encontramos 3 isótopos, carbono 12, 13 y 14, lo que significa que los 3 tienen 6 protones, pero el carbono 12, además de los 6 protones, también tiene 6 neutrones. El carbono 13, además de los 6 protones, tiene 7 neutrones. Y el carbono 14, además de los 6 protones, tiene 8 neutrones, por lo que tendrán diferentes masas. El más liviano es el carbono 12, luego el carbono 13 y el más pesado es el carbono 14. ¿Y esto cómo lo sabemos? Con una técnica increíble que ha revolucionado nuestro entendimiento del mundo subatómico, la espectrometría de masas. Espectrometría de masas. Un espectrómetro de masas consiste en un sistema en el que se introduce la muestra que se va a analizar, en este caso el carbono que proviene de la atmósfera. La muestra se vaporiza y se bombardea de electrones para ionizarla y darle la aceleración necesaria hasta que impacte con un detector. En esta trayectoria pasarán por un campo magnético que hará que los isótopos se desvíen e impacten en diferentes puntos del detector. Los isótopos mas livianos tendrán una mayor desviación que los isótopos mas pesados, y al final se obtiene la abundancia relativa de cada uno. Ahora sabemos que casi el 99% del carbono en la tierra es carbono 12, el 1.1% es carbono 13 y menos del 0.0001 es carbono 14. El carbono 12 y 13 son isótopos estables, mientras que el carbono 14 es un isótopo radioactivo inestable, formado por los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas con mucha energía que provienen del espacio y chocan con la atmósfera terrestre. Recordemos que mas del 75% del aire en la atmósfera es nitrógeno. Algunas veces una de estas partículas de los rayos cósmicos, específicamente un neutrón, choca con un átomo de nitrógeno, transformándolo en un inestable átomo de carbono 14. La proporción relativa de los tres isótopos y la radioactividad del carbono 14 que decae en el tiempo han permitido desarrollar un tipo de marcadores o etiquetas que los científicos que estudian el clima global llaman isotopic fingerprints o firmas isotópicas. Son marcas únicas, muy precisas y efectivas, son como huellas digitales que han permitido identificar de donde viene y hacia donde va el dióxido de carbono. Entonces, al tener en la naturaleza estos tres isótopos de carbono, tendremos tres moléculas diferentes de dióxido de carbono, dióxido de carbono 12, dióxido de carbono 13 y dióxido de carbono 14. El océano y la atmósfera están en un constante intercambio de gases y tendrán una firma isotópica muy parecida, pero el océano tendrá una proporción relativa levemente más baja de carbono 14, recuerden que es inestable y mientras está diluido en el fondo marino, va decayendo. El dióxido de carbono de la biota terrestre tendrá una firma isotópica con una proporción relativa más alta de carbono 12. Las plantas fijan en sus tejidos los tres isótopos, pero en general capturan una proporción mucho más alta de carbono 12. La proporción relativa de carbono 14 será mayor que en el océano porque la captura es reciente, son isótopos relativamente jóvenes que no han decaído en el tiempo, a diferencia del dióxido de carbono de combustibles de origen fósil. Recordemos que estos combustibles se extraen del fondo de la tierra y tienen un origen biótico de millones de años de antigüedad, lo que les da una firma isotópica bien definida. Al ser de origen biótico, tendrán una proporción relativa muy baja de carbono 13 y el carbono 14, radioactivo e inestable, habrá decaído en el tiempo hasta quedar ausento. En 1955, el químico y físico nuclear austriaco Hans Suss publicó en la revista Science los resultados de su investigación, donde analizó la composición de los isótopos de carbono en anillos de árboles que habían estado capturando carbono de la atmósfera desde la revolución industrial. Él descubrió una disminución significativa en la proporción de carbono 13 y 14, atribuida a la incorporación de CO2 derivado de combustibles fósiles que se han estado quemando de forma masiva desde la revolución industrial. Este cambio en las proporciones es un patrón ya bien identificado y se le conoce como el efecto Suss. Estas firmas isotópicas permiten hacer un balance entre lo que se produce de CO2 y lo que se fija en la biosfera terrestre y en el océano y lo que se incorpora a la atmósfera debido a la quema de combustibles de origen fósil. Actualmente se siguen probando nuevas técnicas, fabricando instrumentos de medición cada vez más precisos y efectivos. Se cuenta con información de los satélites como el Ibuki de Japón o el OCO2 y 3 de la NASA. Laboratorios y centros de observación en China, en África, Japón, en Austria, Rusia, Europa, América, toda una red mundial de referencia de gases de efecto invernadero para estudiar el clima a gran escala. Hay cuatro observatorios atmosféricos de referencia que toman muestras in situ, es decir, en el lugar de grandes masas de aire, el observatorio Barrow en Alaska, el American Samoa en Tutsuit Island, Mauna Loa en Hawái y el observatorio atmosférico del Polo Sur. De hecho, los datos y los informes los pueden encontrar en su página web, dejo el enlace en la descripción. Y aquí pueden consultar la concentración diaria de CO2 y también pueden consultar la gráfica con los datos de los cuatro observatorios atmosféricos de referencia. Y miren, ¿qué tenemos aquí? Las concentraciones de dióxido de carbono continúan aumentando. Y con todo el esfuerzo de investigación atmosférica y climática que se desarrolla a nivel mundial rastreando en las firmas isotópicas del carbono, la evidencia apunta hacia nosotros. Sabemos que esta gran cantidad de CO2 que se sigue incorporando a la atmósfera no tiene carbono 14. El CO2 proviene de la quema de combustibles de origen fósil que utilizamos en el día a día para prácticamente todo. ¿Y qué hacer ante esto? Pues, esta es la pregunta que les dejamos, pueden dejar sus respuestas en los comentarios. Y pues nada más, esto ha sido todo por hoy, si les gustó el video regalen un like, regalen un like, regalen un like, suscríbanse, compartan, comenten y no se desvelen como más saludable y como siempre encontrarán los enlaces y la literatura que utilizamos para elaborar este video abajo en la descripción. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!